Música Soy Antonio Flores, Stanislao, somos de la zona de San Sebastián. Cuando empezamos el proyecto de la cancha yo tenía alrededor de 12 años. Me siento tanto alegre y feliz porque después de tantos años de lucha buscando un terreno o un lugar seguro para estar jugando o entrenar pues al fin se logró el sueño de tener nuestra cancha. Y me alegra más porque fui uno de los que empezó este sueño junto con otros muchachos que ya no están pero me gustaría que regresaran aquí. Bueno, el sueño más grande que tengo de aquí, de esta cancha junto con los entrenamientos y junto con Mosaico es que varios chicos sigan su sueño de ser futbolistas o que si no se puede lograr ese sueño mínimo no pasen a otra corriente como la drogadicción o algún caso así. Cuando algo se quiere siempre se tiene la fortaleza y las ganas de seguir luchando porque a pesar de que a nosotros nos quitaron varios terrenos seguimos luchando, tratando de buscar un terreno. Muchas gracias a Mosaico por el apoyo que nos estuvo brindando soy un chico que desde que entró a la organización ha cambiado mucho me capacitaron como líder tuve la fortuna de trabajar con ellos y sigo viniendo aquí porque quiero que más jóvenes se unan al reto de cambiar su comunidad y que podamos estar en una comunidad mejor.